qué tal amigos cómo están bienvenidos hacia el puerto aéreo mi nombre es sergio colomé y me es un placer darles a conocer las ofertas que tendremos para seat arona ya contamos con seat arona en sus tres versiones modelos 2021 y hoy les voy a hablar de arona modelo 2021 en su versión style acompáñenme y 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 bien amigos pues este es arona modelo 2021 esta es la versión style como pueden observar ya cuenta con faro full led como anteriormente se únicamente se ofrecía para versión excellence pues es que creen que ya lo contamos para la versión style y cuál este vídeo es para ofrecer unas excelentes promociones que tendré pues todavía este mes de enero 2021 para que puedes llevar a casa y cumplas tus propósitos de año nuevo te platico este auto ya ha tenido bastante aceptación en el mercado de incluso ya la vas a poder ver más en las calles por su diseño juvenil su muy buena altura por ejemplo para cruzar algún camino irregular algún este tope alto que casi no hay por aquí o este algún camellón alguna inundación sea dar una te lo va a permitir gracias a que bueno tiene su suspensión un poco más levantada y el perfil de sus neumáticos monta un motor 1.6 litros de 110 caballos con una transmisión tiptronic de 6 velocidades como pueden observar también cuenta con faro de niebla ahora te voy a mostrar las luces direccionales integradas en los faros así es se van a observar en color ámbar al momento de accionar direccionales o bien las intermitentes además de contar la integración de la luz direccional en el espejo retrovisor ok vamos a checar la parte de los rines tiene un muy buen perfil es un rim 17 pulgadas y monta un perfil de llanta 205 55 rim 17 en la parte trasera sea dar una te ofrece ya integrado un alerón en la tapa cajuela además de su luz de esto y calaveras traseras led aquí las puedes observar así mismo cuenta con sensores de aparcamiento trasero مثando la luz de la luz de la luz de la luz de lava cancerina en negro died aquí la luz de matrícula en led y la apertura de cajuela tiene con el mecanismo electrónico además tiene una amplia cajuela que te va a poder ofrecer un doble fondo para que amplíe la profundidad de tu cajuela y además abatimiento de 60 a 40 de la parte de los asientos traseros así es si tú no quieres desaprovechar a algún lugar por si tuviera un cuadrito Tr один de updating mueble, algún equipo de trabajo, pues en fin, aquí tenemos los dos lugares disponibles, y además esta parte del área de carga de cajuela, de manera más amplia, ¿vale? Como te mencionaba, es un motor 1.6 litros, con transmisión automática, de 6 velocidades, Tiptronic, cristales eléctricos, con botones de un solo toque, ajuste de espejos eléctrico, sensor de luz, algo también bien importante en cuanto a seguridad, son las bolsas de aire, las vas a encontrar frontal, lateral y tipo cortina, ok, aquí te voy a mostrar la computadora de viaje, en donde te va a dar diferente información, en cuanto a tus llamadas recientes, estado del vehículo, datos de viaje y audio, ok, aquí tenemos un infotainment, es una pantalla de 6.5 pulgadas, touch, que te va a permitir, bueno, tener tus estaciones favoritas de radio, vas a poder tener media, mediante la fuente SD o bien Bluetooth, ok, tenemos Full Link, para que puedas vincular tu teléfono, ya sea que tengas tu un Android, atrás de Android Auto o Mirror Link, o bien si tú eres iPhone, a través de Apple CarPlay. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos toda la configuración del vehículo, aquí te va a poder dar el estado, tus cálculos de los viajes que has tenido, algunas aplicaciones para que midamos tus consumos, y algunos ajustes como el sistema electrónico de estabilidad, recordemos que esta unidad tiene ABS, sistema electrónico de estabilidad, y sensor de presión de neumáticos, tu volumen del sensor de reversa, tienes la parte de nivel para brisas, cuando tú lo pones reversa lo vas a poder, se va a poder activar en automático, vale, la parte de ecualizador, y todos los ajustes de audio, ok, este es C.A. Darona, modelo 2021, en su versión Style, tenemos también aire acondicionado, y por acá tenemos entrada C, para cargar carga rápida, esta es tu transmisión, la parga de transmisión es Tiptronic, 6 velocidades, ahí está en Drive, de este lado la pasamos para modo manual, digamos que primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y así retrocedemos de las velocidades, o bien, modo Sport, la verdad, la conducción de esta unidad, yo te invito a hacer una prueba de manejo, la conducción de esta unidad es muy, muy rica, la verdad que es una unidad, que tienes una excelente visión, tienes altura, tienes un, no te transmite tanto ruido, la suspensión es muy suave, la dirección es muy suave, recordemos que es una dirección electromecánica, sensible a la velocidad, ok, otros detalles que tiene, son el volante foro de en piel, igual que el pomo de la palanca, y de tu freno de manos, además de contar con, un descansabrazos, que te va a permitir ir, de manera relajada, manejando de esos caminos de carretera, con la familia, tenemos un excelente espacio, en la parte trasera, el tolo, la verdad que me gusta mucho, porque es muy alto, yo mido unos 70, unos 69 más o menos, entonces, ya el asiento lo hice, muy atrás, yo todavía tengo espacio para las rodillas, yo todavía puedo relajarme un poco aquí en el asiento, y vas a tener muy buen espacio, son para 5 pasajeros, tienes 5 cinturones, y tienes cabeceras traseras, la verdad que es un auto, es un monovolumen, que una SUV urbana más bien, que te va a permitir, realizar viajes largos, con toda la familia, de manera segura y confortable, vale, vamos a hablar de promociones, tengo unas excelentes promociones, para este mes de enero, a través de SEAT Servicios Financieros, esta unidad tiene un costo, un precio lista de 374 mil pesos, y tengo dos promociones, que te puedo ofrecer a través de SEAT Servicios Financieros, la opción 1, es que tenemos un muy buen precio de descuento, que te quedaría en 330 mil 200, y aparte, el seguro por el primer año, por 6,990 de cobertura amplia, o bien, si tú prefieres algún otro beneficio, te puedo ofrecer un precio de, 246 mil pesos, con seguro, y comisión por apertura gratis, este mes de enero, todavía estás a tiempo, para poder venir a hacer prueba de manejo, apartarla, y te enamoras de este, SEAT Arona, modelo, versión Style, modelo 2021, pues bien, les dejo mi WhatsApp, 5549813632, mi nombre es Sergio Colomé, directamente en SEAT Puerto Aéreo, aquí mismo realizamos, tu trámite de crédito, aquí mismo, firmas contrato, digamos que, cuando terminas de pagar el crédito, aquí mismo, te entregamos tu factura, en fin, hay ciertas ventajas, que le hagas directamente aquí, con nosotros en la agencia, y pues yo estoy a tus órdenes, sale, escríbeme, para poderte enviar cotización, agendar prueba de manejo, y pues el número es, de este SEAT Arona, modelo 2021, y aquí tengo, la versión es, la versión Excelencia, después haré un video, con algunas diferencias, y, y equipamiento, sobre todo para, la versión Excelencia, vale, yo sigo a sus órdenes, espero se encuentren muy bien, cuídense, ya estamos abiertos, ya, ya con cita, ya, ya, ya estamos a 26 de enero, ya, por fin, podemos atender un poquito, obviamente con todas las precauciones, pero ya te podemos, atender con cita de preferencia, vale, pues bien, Arona Style 2021, a la orden, bye, bye.